No, ¿quién trae el pollo? Creo que alguien que viene arriba de mí trae el pollo o no sé No mames, no hay ni un arma aquí Ok, ok, pero no traigo arma todavía Ya traigo escopeta Ahí hay una lama, ahí hay una lama No, ¿a dónde? Traigo a alguien y no tengo arma Escúchalo, escúchalo ¿Dónde estás tú? Voy, voy Ya lo vi, está arriba de ti Mátame, mátame Mátame, mátame Mátame, vení, vení, vení No mames, ya maté a dos Escucho, escucho, paso, escucho, paso Ahí son ustedes Acá es, mátame, traigo, vendas Acá las tiré, acá adentro Estos eran caramelitos, estuvo fácil matarnos Oh, hay que irnos, eh Hay que ver si hay grieta otra vez Pero es que hay grieta Ah, ¿ya fueron por la llama? Sí Me la tragué toda Goloso Corran, corran, hay que irnos, eh Vámonos Ah, sí, grita, sí, grita Corran, corran a la grita Uno de los que maté, yo creo Ya Ya Ya, vámonos No, me tiraron No, güey, no Uy Apenitas, loco, apenitas alcancé No, es que brinqué y me aventaron Eh, eh compadro Sé Interesting Ay modeledo Mi Ay ¿Qué Lo Eh Estoy Su Si si Rodol, oye 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 Su conciencia Rodol Ah se escuchan Acabo de bajar uno con Globo Ya esta listo el Rector Osea no, yo creo que no lo hizo exactamente como el otro lo teníamos bien ya La música, si querían escuchar música Creo que la he gastado No, se va a hacer todo como tenia que estar pues Nooo Que nooo Chinedo lo quiero como estaba cabrón Que, que querias como estaba o que? No mal, cual desafio? Ya van a empezar? Ando, ando bien tranquilo dice Rodol Ah esperame, esperame, esperame Cúbrame, 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 cúbrame Construyanle a neto, construyanle Necesito mandarle esto a esta mano Ok, vamos, ya se ve Vamonos Vamonos a morado, vamonos al punto nosotros Mira aqui hay una moto para que se vean dos en la moto Hay gente adelante, hay gente adelante Vente, 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 me vayas, me vayas, me vayas, me vayas, me vayas, estamos cerca Vento, vente Vento, vente, vente,ieran aguanten. Aguanten, Aguanten OHH, SHIT Ay mira, ahi esta un arma ¿Dónde estás, metro? Vente, subete, subete, traigo la moto Subete, subete, subete Subete Muerto, muerto She got the mattress, me ha asustado Me ha asustado, me ha asustado... Subete Vámonos Déjame, llevo los minis Vámonos Pájame, vámonos Suídate, rudol Ahí viene, ahí viene, atrás, atrás Ahí viene, ahí viene, ahí viene, venga, 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 venga Muertos, ya arriba, andamande, corran, corran, corran ¡Ey, la tormenta, la tormenta, la tormenta! Eh, traigo, este, fogata Se nos va, se nos estoy yendo Eh, aguanten, 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 vengan, vengan, hay que curarnos, hay que curarnos, tengo torreta Digo, torreta, este, eh, ¿cómo se llamabas tú? Fogata No, no A ver, Rudel, compen Vámonos, hay que irnos al punto, hay que irnos al punto, ya nos curamos, corran, vengan ¿Dónde está? Corran, corran, en el punto, nos curamos, corran, corran, en el punto, nos curamos Ahí viene el de la moto, ahí viene por allá, cuidado Hay que subir acá arriba, vengan ¿Qué trampa con mi rampa? ¿Por qué se puso así? Vengan, suban acá conmigo Venga, 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 córense, córense, córense ¡Rodol! Mane, corre, corre ¿Alguien trae otra? No, traía una Está maravilloso, quedan ocho, así podemos Tú apagaste Le echó Le echó una firma y se apagó Uy, se cierra No, se cierra dentro de esa montaña, eh Vamos, vengan, acá hay un parapente Corran, 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 vengan, vengan Vámonos en el parapente Sí, uno por uno, uno Aguanten, aguanten, voy yo primero ¿Por qué uno por uno? Va, el que sigue Sí, sí, sí Corran, 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 el que sigue, el que sigue No, Rodol No, Rodol Ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen, ahí vienen Cuid No, mane, construyete antes, tú también Cuatro contra cuatro Vente, Neto, ven Vámonos hasta, vámonos para acá Vente, sígueme, sígueme ¿Dónde? Aquí, aquí, aguanta, aguanta Es que te congelaste las patas Sí, vengan, vengan, con nosotros vengan Quedan tres, quedan tres Quedan tres Va para arriba y se va a subir a eso Se va a subir Cuidado, cuidado, les está apuntando, eh No, 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 no llegas, Neto, no llegas, no llegas Aguanta, aguanta Se están peleando entre ellos también No, no, no te vayas a venta No, no, aguanta, 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 aguanta Vamos, vamos, los dos, vamos, los dos Es que tengo esta cosa que me empuja Y caíste en una trampa Puso trampa, güey Hey, cóbrame, cóbrame Ah, queda uno, queda uno, queda uno Aguanten, aguanten No suban, no suban, no suban, que hay trampas Quédense abajo, quédense abajo Aguanten, aguanten No hay falla Métanse al punto, cálense, cálense Ahí viene, ahí viene, ahí viene, ahí viene ¿Dónde, dónde, dónde? No suban en la tienda Ya porque ya esta de punto de morir Ay wey ese perro merece Manten este por el uno Es uno nada mas eh aguanten Muerto Lo mate yo Vamos Rodol Lucha emociones Dice ahi esta lo mas bello Dice estaba al otro lado del mapa Ye 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 Buena buena